¡Mamá Mumba y Papalumba! 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 ¡Mi ropita les daré! ¡Mamá Mumba y Papalumba! 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 ¡Mamá Mumba y Papalumba se transformaron! ¡Mamá Mumba y Papalumba! Lindo traje tengo yo, mamá mumba me lo regaló, en la selva pasearé y ahí lo luciré. Lindo traje tengo yo, mamá mumba me lo regaló, en la selva pasearé y ahí lo luciré.